Hace algunos meses, bueno no sé en qué línea temporal están ustedes viendo este vídeo, pero me refiero precisamente al 24 de julio del año 2020, Nintendo sufrió una mega filtración de viejos proyectos de videojuegos que nunca salieron a la luz. Detalles inconclusos en algunos juegos clásicos y también prototipos diferentes de juegos que sí fueron lanzados, como es el caso de este Yoshi's Ice-Lam. Y antes de ingresar al vídeo quiero contarles un poquito más de estas mega filtraciones porque la verdad que son rarezas y las rarezas siempre garpan. Así que vamos primero, antes que nada, a la intro del vídeo. Parece ser que el tema de las filtraciones comenzó en abril de 2020, más o menos por esos días Nintendo reportó que alrededor de 160.000 cuentas de usuarios fueron comprometidas con accesos no autorizados. Es decir, fueron hackeadas cuentas de usuarios con nicknames, fechas de nacimiento, país de origen, dirección de correo electrónico y muchos de esos usuarios hackeados también sufrieron compras fraudulentas en MyNintendoStore y el Nintendo eShop. Bueno, parece ser que además de poder hackear cuentas de usuarios, los hackers también pudieron ingresar a cuentas de la propia Nintendo y a la base de datos de la compañía japonesa que, como ustedes saben, Nintendo siempre se ha caracterizado por ser una empresa hermética que se guarda todo. Pero bueno, los hackers pudieron con Nintendo y obtuvieron información de todo tipo, entre las cuales se encontró bastante material inédito hasta la fecha que no se ocupa. Sitios como VideogamesCronacles.com, el foro Resetera.com y sobre todo en Twitter se publicaron muchísimas imágenes y videos de estas geniales filtraciones. Y hay de todo, desde primeros sprites de personajes para un Legend of Zelda 3, algo llamado Super Donkey que utiliza parte de los escenarios de Super Mario World, pero algunos dicen que es un boceto de personaje para los movimientos que tendrá luego Yoshi's en Yoshi's Island. Y también es cierto que el sprites se parece un poco al de Stan Lee the Batman del Donkey Kong 3. Se pudo encontrar también código fuente del Mario Kart 64, código fuente del Star Fox 2 y bueno, el código fuente de este prototipo de Yoshi's Island, que es bastante diferente al original y que ustedes podrán jugar en su casa. Se lo podrán descargar en este mismo video y jugarlo. Pero antes, les voy a pedir que se suscriban a este canal porque, además de ayudarme con las suscripciones, obviamente, van a poder participar de un video exclusivo que tiene que ver con Yoshi y lo van a hacer solo aquellos que se suscriban a este canal ahora mismo, porque puedo yo ver quiénes se suscriben viendo este video. Así que si no estás suscrito, suscrito, suscripto, suscríbete a este canal ahora mismo. Super Mario Bros. 5 Super Mario Bros. 5 figuraba en el nombre de archivo de este código fuente que están viendo en pantalla, como decía recién, un Super Mario World 2 algo diferente al original, con una interfaz de usuario distinta, un tono en los colores de los escenarios que va por una gama más rosada en este primer nivel, y con predominantes de colores pasteles y ocres en el resto de niveles, un planteamiento de juego quizás un toque más complejo, más directo a la acción, y a su vez enfocado en el puzzle. Ya desde el inicio el juego te muestra la construcción de nivel, los accesos a los que les tendremos que poner el ojo, y la verdad que cuando vi este juego en los foros que antes mencionaba, me dieron muchísimas ganas de jugarlo. Tardé en encontrarlo, lo busqué un montón porque la verdad que la mayoría de los archivos que encontraban estaban corruptos o no estaba el juego completo. En este caso ustedes van a poder jugar el juego completo, es decir, es un juego totalmente completo y diferente a este cartucho de Yoshi's Island que todos tuvimos, o bueno, no sé si todos tuvieron la versión Super Famicom, pero seguramente la versión Super Nintendo sí la tuvieron o la jugaron o la conocen. Bueno, este prototipo es diferente y obviamente antes de decirle cómo jugarlo quiero que profundicemos, ahondemos un poquito más en esa diferencia que son, me parece, lo importante del video. La primera diferencia visible está en la pantalla de inicio, el título lleva el prefijo Super Mario Bros. 5 en lugar de Super Mario World 2. En la intro de este prototipo, cuando Yoshi se encuentra con Baby Mario por primera vez, se puede ver un rayo de sol que brilla en el bosque e ilumina la cara del bebé bigotudo, aunque bueno, no tiene bigote, pero entienden el chiste. En el juego final, ese rayo de sol fue eliminado. Supongo yo que habrá sido por una connotación religiosa, quizás. Y en la misma escena, algo mucho más notable es que en lugar de que caiga un mapa sobre la cabeza de Yoshi, lo que cae es una varita. Esto parece ser un remanente de un desarrollo anterior donde el bebé que Yoshi encontraba era un mago de gorra azul. Hablando del color azul, como saben, en la mayoría de los juegos de Mario, Mario lleva un mameluco azul. Y aquí, en este prototipo de Yoshi's Island, cuando Yoshi regresa con los otros Yoshis, se puede ver claramente que el pañal que lleva Baby Mario es azul en lugar de blanco, como si aparece en la versión final. No creen ustedes que hubiese sido más genial y más icónico que Baby Mario hubiese llevado un pañal azul en vez de un pañal blanco. La verdad es que ahí Nintendo me parece que pifió un poco en ese pequeño detalle y lo llevó para el lado más convencional. Pero creo que se hubiese sido lindo e identificatorio de Baby Mario en la analogía pañal azul, mameluco azul. Y estaba pensando que todos aquellos que me dejen un comentario con un dinosaurio, el emoji del dinosaurio azul que se llama Saurópodo. Todos aquellos que me dejen un comentario en este video con un Saurópodo azul, si no saben cuál es, es este, este que está acá. ¿Lo ven? Bueno, ese emoji, este, tiene que estar en este video, en los comentarios, van a participar de un bizarro sorteo que voy a estar haciendo solo con aquellas personas que hayan dejado el Saurópodo azul en un comentario de este video. Como les decía antes, aquellos que se suscriban a Anacrogame van a poder participar de varios sorteos que estoy haciendo todos los meses y la mayoría son cosas que tengo, son de mi colección. Aquí nadie dona nada, la verdad es que bienvenidos a aquellos que quieren hacer publicidad y donarme algo para que yo sortee, porque la verdad es que en algún momento voy a quedar sin cosas. Pero, nada, quiero regalarles algo a aquellas personas que se copan con Anacrogame, que se suscriben y que además me dejan un comentario con el Saurópodo azul. El tema de la jugabilidad también fue diferente en este prototipo. Yoshi, por ejemplo, no puede hacer huevos tragándose enemigos, sino que necesita pisotearlos para lograr un huevo que luego lo tiene que recoger. Lo que sí puede tragar Yoshi sin dificultad en esta versión son los bloques de arena que se pueden encontrar en los escenarios, algo que no es posible en la versión final. ¡Vamos a ver! Podríamos decir también que Yoshi es más pesado en esta versión y se notan en sus movimientos, que son más rígidos y también tarda más tiempo en ganar impulso comparándolo con la versión final. ¡Vamos a ver! Lo mismo sucede con el salto. Cuando Yoshi espatalea en el aire, lo que se conoce como salto de aleteo, en esta versión Yoshi tiene que tocar el suelo antes de poder hacer otro salto de aleteo. Si se vuelve a presionar el botón de salto después de un salto con aleteo, Yoshi simplemente levanta los pies. Otro cambio significativo es con Baby Mario. Si Baby Mario se separa de Yoshi, cae al suelo y comienza a gatear en lugar de llorar y flotar en una burbuja. No llora aunque sea robado por un enemigo, lo cual está buenísimo porque el llanto de Yoshi es bastante insoportable por momentos en el juego original. Y de vez en cuando, si Baby Mario se separa de Yoshi, un bandit aparecerá por alguno de los lados de la pantalla e intentará secuestrarlo. Obviamente el diseño de niveles no está del todo ajustado y se traduce al gameplay en ciertas áreas, en los ingresos a las tuberías, por ejemplo. Las transformaciones de Yoshi sí están bastante cercanas al juego final, aunque se nota como faltante de los efectos de sonido, que son quizás lo menos cerrado del prototipo junto con el diseño de niveles. Y además del sonido, la música también es diferente. Como habrán notado en este video, el juego tiene variaciones musicales del juego final y también música del Super Mario War. Esto se debe a que hay en realidad tres versiones del prototipo y ustedes van a poder jugar a las tres. Uno de los detalles más vistosos y que llaman mucho la atención es el de los mapas. La isla de los Yoshis en este prototipo tiene una apariencia muy buena, con colores diferentes y contrastados, ciertos detalles que la hacen muy llamativa e incluso juraría que todas estas pantallas de mapas tienen mejores animaciones. Hay muchas otras diferencias, pero son algo menores y complicadas de contarlas en el video y creo también que son cosas que se aprecian más jugando a este Yoshi's Island Prototype. En la descripción del video van a poder descargar este prototipo de Yoshi's Island y también van a poder solicitar el permiso para descargarlo porque lo voy a dejar en un Google Drive privado, ya que lo que quiero es saber quiénes realmente son o les interesa el pasado del videojuego y realmente lo descargan y lo juegan y después no me vienen a decir tipo, ah no, si yo lo jugué y la verdad que no, no me volacen, yo voy a saber quiénes fueron los que realmente me pidieron acceso al Google Drive donde van a poder jugar, como digo, esta genialidad. Porque aquí estamos en Anacruin para preservar la historia del videojuego y enterarnos de cosas geniales, lo cual un prototipo de un juego tan genial como Yoshi's Island es doblemente genial. Yo creo que no se pueden perder esta oportunidad de jugarlo y aparte para jugarlo es muy simple, tienen que descargarlo obviamente y jugarlo con cualquier emulador. La verdad es que para Android hay un montón de, para Android barra Windows, hay un montón de emuladores de Super Famicom, Super Nintendo y para los que tienen Mac, les recomiendo el Open EMU que la verdad que funciona perfecto, realmente lo descargan, está gratis por todos lados, lo descargan, lo activan, ponen la ROM, la verdad que es muy sencillo, si no entienden cómo hacerlo obviamente me escriben, me dejan algún mensaje, algún, no sé, algún, por algún lugar en algunas redes sociales, en Instagram, en Twitter, en algún lado me dicen, che pendo, no puedo jugar al juego que me descargué de tu precioso video. Bueno, yo se los explico, la verdad que es muy sencillo, no van a tener problema, necesito que obviamente vayan al link, lo descarguen y obviamente me tengan que pedir acceso porque quiero que, quiero saber, como decía antes, quiénes realmente son copados y juegan este prototipo, así que ya saben. Sin más, suscríbanse, ayúdenme con un cafecito que es una ayuda al corazón para mí y para las innumerables mascotas que el refugio de mascotas Zahuates rescata de la calle. Yo estoy donando todo lo que me colaboren en cafecito.app barra anacrogains, lo voy a estar donando a Zahuates, lo que sucede ya mismo en este momento en el que estoy grabando el video en noviembre de 2020, es que no hay muchas donaciones, por lo que puse un objetivo que es de 200 cafecitos. 200 personas aportando 50 pesos argentinos, que es lo que vale cada cafecito, sumamos 10.000 pesos que serán donados directamente a Zahuates Refugios, grabaré además la transferencia cuando lleguemos a ese objetivo, lo voy a publicar para que todo sea súper transparente, como me gusta hacerlo. Así que bueno, si pueden ayudar con un cafecito, realmente sería genial y como les digo, les agradezco de corazón, sería alucinante que podamos colaborar con la gente de Zahuates Refugios que hace todo por las mascotas. Y bueno, si no pueden, también pueden dejarme un like, un comentario y compartir además este video en sus redes sociales y que lleguen más personas. Sin más, se despide este servidor, Pendo del Espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!